Muy buenas tardes mis queridos venaditos, sean bienvenidos una vez más a estas aventuras de este intrépido ser humano autodenominado Golo Bolito. Bueno muchachos, me encuentro en el distrito de San Miguel, muy bonito, muy nice por cierto, y lo que vamos a tener el día de hoy es una entrevista uff, uff, realmente potente. A ver, les cuento, resulta que voy a conocer a una amiguita que actualmente trabaja en industria, y vamos a tener pues una especie de entrevista, de repente va a salir sus traguitos, su parrilla, y vamos a tener también una escena de fotos, así que va a haber de todo un poco. La finalidad de esto es conocer cómo es el ambiente, cómo es este negocio, cómo es esta industria, y así tener una mejor idea, pues no, y qué mejor de la mano, de la opinión, pues no, de la gente que trabaja ahí. Así que muchachos y señoritas, espero que les guste este video, y bueno, solamente queda esperar a la señorita. Por fin, después de 45, no, qué 45 minutos, vamos a acotejarlo. Después de una hora, 15 minutos, exactamente, con reloj, por fin llegó la protagonista del video de hoy. Así que amigos, paso a presentarles a Claudia, a Claudita. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien. Oye, mira, antes que nada, quiero darte la bienvenida en representación de los casi 100.000 venaditos que conformamos esta comunidad para la fecha de hoy. Sé bienvenida, Claudia, a este, a mi canal. Gracias por la bienvenida, gracias por la bienvenida y la oportunidad de participar en tu canal, de verdad que muchos éxitos, a partir de ahora y en ese nuevo año, ya que ya se acerca. Uy, sí, ah, sí, exacto, estamos a puertos. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo perfecto. ¿Has estado ocupaditas el día de hoy? Sí, súper, o sea, siempre hay cosas que hacer. Sí, ya me bronceé mis bracitos, o sea, ya estoy más quemado de lo que soy. A las mujeres de moronas. Pero lo bueno se hace esperar. Así es, muchachos, esta, la entrevista del día de hoy pues va a estar picante, así que yo creo que nos apuramos porque tenemos que aprovechar la luz natural. Así es, entonces vamos con todo. Vamos, vámonos, por si acaso estamos en la Costa Verde, así que muchachones, hay unos vidrios. Bueno, bueno, pues ya hemos llegado, Claudia, el lugar está potente, creo yo, se presta para la cochinadita. Para todo. A ver, pasemos. Bueno, pasamos a mostrarles dónde vamos a hacerlo. Sí, claro, habla bien. Bueno, pues está ahí, ahí vamos a estar, ya está todo armadito. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Sí, tranquila. ¿Ya estás? Siento que fue mi primera vez, pero dentro de todo, de cuando cancha. ¿Ya estás preparada? Sí, sí, preparada. Físicamente y psicológicamente. También. ¿Siempre? Siempre. You're ready. Sobre todo. Ok, bueno, entonces muchachos, empecemos con esta entrevista y ojalá pues no, sea, sí, le va a gustar, ¿no? Y sea, y le sirva a la, de repente a las señoritas, a las chicas, a las venaditas que nos están viendo. A las venaditas, venaditas, tienen que animarse, la cosa es decisión y simplemente hacer siempre lo que les gusta. Uy, ey, ey, listo, empecemos. Oye, aguanta, pero me voy a cambiar porque esta, no me siento yo. Ay, ya te tienes. Me voy a transformar, exacto. Pues bueno, mi querida Claudia, ahora sí, ya estamos instalados, estamos sentaditos por fin. Vamos a correr con esta entrevista, no es entrevista improvisada, sino está bien estructurada, he hecho mis preguntas. Yo he hecho mi tarea. Ah, ya, ya, has hecho tu tarea bien desarrollada. Claro, así que voy a estar a la altura de las circunstancias. Obvio. Ya, entonces empezamos para aprovechar la poca luz del día que nos queda. Sí, ya que se me demoré. Pregunta número uno. Vamos. Listo. Bueno, a ver, Claudia, ¿cómo así decidiste entrar a la industria normal? Bueno, en realidad, este, fue algo del momento. O sea, de hecho, de que empecé a, yo antes no veía, pero luego, este, empecé a ver y como que me puso así, ¿no? Empecé a gustar. Te empecé a ver y todo lo demás. Te dio curiosidad. Me dio curiosidad, de hecho. Entonces, luego, como que estaba en Ibseran y contacté a Incafex. A Incafex. Así es. Entonces. Pero, ¿por qué precisamente Incafex? O sea, fue la primera página que se te cruzó por el camino porque hay otras, ¿no? Sí, claro. Acá en Perú. O sea, sí. Fue algo como que se me cruzó por el camino y fue una decisión súper rápida. Y dije, a ver, vamos a aprovechar para ver qué se siente, ¿no? Sí. La actriz. Realmente que es como que es una anécdota de mi vida y tengo algo para contar mucho más adelante. Pero sí me gustó y porque, de hecho, que es una empresa sumamente seria. Claro. O sea, tu decisión fue más que todo por curiosidad. Curiosidad y poder tener la anécdota con la persona con la que salgo ahí, de hecho. Ay, ay, ay. Ay, sí. He visto por ahí unas cositas y... Ay, sí. Ay, ay, Dios mío. ¿Te sientes? Al power. Exacto. Listo. Pasemos a la pregunta número 2. Vamos. A ver, Claudia. ¿Cuánto tiempo tienes como actriz en la industria? Bueno, en realidad todo eso empezó en febrero. Recién va a ser como que ya un año, pues, ¿no? Faltarían dos meses. ¿En febrero de este año? Sí. Bueno, diez mesesitos. Sí. Está muy bien. Ok. A ver, cuéntame. Antes de entrar a este negocio, ¿en qué trabajabas? ¿Qué es lo que hacías? Bueno, siempre he sido independiente. De hecho, de que también he estado full lo que es en el deporte. He aprendido bastante y también que por ahí se hacen entrenamientos y... O sea, estaba relacionada siempre al mundo fitness. Al mundo fitness, claro. Y ya ahora en estos momentos, ¿ya lo has dejado o continúas? No, continúo. O sea, siempre multifacética. Siempre hago todo lo que puedas sumar. Exacto, como todo peruano. Así es. Lo que te gusta darle con todo. Igual que te gustó y... Muy bien, me parece genial. Sí. Mira, esta pregunta es muy buena. Dime, ¿tú firmas un contrato cuando haces estas grabaciones con esta página, con esta empresa? Sí, claro. Todo es totalmente legal. Firmó un contrato. Como que también grabó un video declarando de que nadie me está forzando a hacer lo que estoy haciendo. Y ahí ya se pasa a grabar y el pago y todo lo demás. Bueno, realmente sí, súper bien. Es una productora de calidad, de prestigio y realmente sí es confiable. No como otras personas por ahí que te pueden engañar y... Exacto. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, como muchos de ustedes ya saben en algún momento, bueno, creo que en dos ocasiones le he dicho de que yo tiene un futuro cercano, pues yo también quiero tener mi productora. Sería ideal. Ya me puedes ahí contratar como protagonista. Y de repente, aprovechando la ocasión, pues no, de repente tú me puedes también recomendar pues alguna amiguita por ahí que quiere entrar o que ya esté de repente. Aunque te seré sincero, te seré honesto, yo prefiero a quienes recién quieran entrar a este negocio. Yo también creo que es mejor porque es como que... O sea, es la novedad. Es la novedad y como que también creo que en el acto se vería más real, ¿me entiendes? Al cambio, lo otro sería sumamente más actuado. Ah, sí, también. Yo creo que algo, si es un video, no puedes hacerlo 100% real a lo que tú sientas. Entonces tú puedes también traer a unas amigas por ahí que quieran... Ah, sí, claro. Puedo traer a eso y a otras cosas. Ay, ay, ay. Ah, bueno. Se pone interesante la cosa. Listo, ya estamos pensando a futuro. Obvio. Así que muy seguramente, pues de aquí a un año, pues nos vean trabajando de la mano. Sí, sí, por el día que tengas otra doctora. ¿Qué tal? Genial. Doctora global. Bueno, pasemos a la quinta pregunta. Claudia, dime, ¿cuántas grabaciones ya has hecho hasta la fecha? Hasta la fecha tengo cuatro grabaciones, van a ser así cuatro, si no me equivoco. Pero dime, ¿hacer estos videos es difícil, toma tiempo, es complicado? En realidad es un trabajo, es una chambaza porque de hecho de que en Ponte empezamos 7 de la mañana y terminamos 9 de la noche, tenemos que ver bien también las localidades, tenemos que hacer un guión, tenemos que hacer el escenario porque, o sea, no es que vas y tienes la acción ni nada. Y también en el momento, o sea, tú ya vas potenciado, ¿no? Y de hecho que por ahí tomas algo para poder estar encendido y ya cuando llegara la acción... Ah, ya. Claro, ¿no? Ah, bueno. Entonces, sí, es un trabajo largo porque, o sea, te toma casi todo el día. O sea, es algo bien. Uno piensa que no, ¿no? Solo para una grabación. Solo para una grabación. Y estamos hablando de un video de más o menos 20 minutos, o sea, lo mucho, ¿no? Exacto, uno piensa de que es súper rápido, como algo casero, ¿no? Y no es así, o sea, realmente sí es una chambaza, cansa, ¿no? Claro, por ejemplo, este, eso es muy cierto, porque mira, por ejemplo, tú, tú sé honesta, ¿cuánto me he demorado para poner estas cositas? Pucha, como 20 minutos, ¿me he amado? Para hacer la introducción de aquí a una cuadra. También sus 15, 20 minutos, sí. Solamente haciendo la intro, pero lo que nos toma ir y venir, o sea, demora. Claro, demora, es un trabajo, realmente no es nada fácil. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, Claudia. Dime, ¿es difícil hacer los videos? Bueno, en realidad, mi experiencia, para mí no, porque de hecho que hubo bastante química. Ah, ya, o sea, en tus cinco videos que tienes hasta la fecha, siempre ha sido con un actor. Sí, sí, porque las productivas han visto la química, la... Ah, ya, claro, es que eso tiene que fluir. Sí, hay bastante fluir. Imagínate, ¿no? Claro, aprovechando el pánico, aprovechando la pregunta, cuéntame, yo imagino de que candidatos, o sea, hombres, varones, hay hasta por gusto, pero mujeres no hay. Claro, mujeres hay pocas. No sé, hay muy pocas. Yo lo que sé es que en la productora hay más actrices venezolanas, y yo creo que una de las peruanas, o sea, somos un par, y más son todas venezolanas. Qué interesante, Clara. Bueno, dime, si es que yo quiero contactarme contigo, quiero ver, pues no sé, una videollamada, ¿se haces eso? Sí, claro, sí lo hago, algo más personalizado, porque yo hago que te sientas más cómodo al trato directo conmigo, a que tú tengas algo para ti, que ya tiene más valor. Es personalizado. Claro, personalizado, videollamadas, o tú entras a mi Instagram, y en el Instagram... Que es el de acá abajo, el que está saliendo abajo. Así es, este de aquí, y ahí nosotros conversamos. Yo digo acá abajo, pero no te pregunto, ¿lo puedo poner entonces? No hay problema. Sí, sí, lo puedes poner. Vaya, listo. Para que todos me sigan, chicos, por favor. Hago también videos directos, en vivo, perdón. Ah, yeah, yeah. En vivo, entonces ahí hago como que tipo de, ah, este, conversaciones, dudas, preguntas. Claro, toda la cocina ahí, todas las cositas, todas las cositas, que involucra esto. Así es. Entonces, mira, yo para recomendar a mi comunidad, este, vamos a tener que hacer esa videollamada, pues, ¿no? Así es. Y yo daré mi veredicto, ¿te parece? Ah, ya, perfecto. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Cerrado, muchachos. Exacto. Y por ahí recomendarle otras humillitas que pueden vender. Ah, también, siempre las recomendaciones son únicas. Bueno, y bueno, aquí tengo una pregunta, pero ya me la has respondido, ¿cómo te digo? De cierta manera, pero mejor te la formulo para que la gente tenga la información correcta. Mira, ¿tú tienes amigas o de repente conocidas que crees que puedan animarse a entrar a este negocio? Sí, o sea, tengo por ahí unas cuantas amigas que me han preguntado sobre el negocio y por ahí que se están animando. No están al 100% animadas, pero por ahí que les termino de convencer. Bueno, vamos a la última pregunta. Finalmente, Claudia, ¿qué les dirías a las chicas que quieren entrar a esta industria, pero tienen vergüenza? ¿No? Tú sabes cómo es la situación. Porque hay muchas chicas que nos ven. Claro, claro. Yo les diría que realmente tomen la decisión de experimentar cosas nuevas en su vida, porque realmente solo vives una vez. Entonces, nada te lleva a la tumba. Simplemente tienes que vivir tu día a día y poder disfrutar. Y siempre usas, de hecho, que esto no es que lo hagan gratis, ¿no? Siempre llega una parte donde es solvente. Y aparte que tampoco lo vean nada de malo, porque al final esto es con su consentimiento. Es un buen trato y todo. Ah, obvio que para esto siempre necesitas un chequeo general, porque es el primer requisito que te piden. ¿A un chequeo de salud? De salud. De salud al 100%. O sea, de ETS. Claro, de todo. Mira, Claudia, entonces estas 10 preguntas han sido lo más family friendly posible para que YouTube lo acepte en un canal público. Porque como muchos saben o como muchos no saben, no podemos subir la intensidad de la entrevista porque es algo público. Pero te invito a hacer unas tomas, unas fotos. De repente que nos enseñes cómo son las posiciones de trabajo en esta. Pero toda esta parte, pues no, la pasamos a mi canal, que es para miembros solamente... Ay, ya, la gente de tu círculo. Exacto. No, 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 para la gente de YouTube, pero a los que son miembros. Ah, ya, ya. Hacemos algo más movido, de paso de que ese público te... Claro. ¿Te parece? Sí, está bien, vamos. Muy bien, entonces... Bueno, espero que les haya gustado el video. Y si es que quieren ver más del Ya Tú Sabes... Ya Tú Sabes. En la zona de miembros. Así es. Chau, chau. Chau. Bueno, ahora sí. Yo no pensé que estaban tan avanzados acá, mira. Las chelas. Pero yo ahorita... Usted está más... Uy, tu amiga se va, mira. ¿Por qué te vas? ¿No quieres salir? No, no, no vas a salir, mira. Yo te voy. No quiero salir. No quieres salir. No quieres salir. No quieres salir.